Alguien Le rondeo amor doloroso Alguien commitments tu propio Nombre y marcó Tu paso Cotás reyes blanquias de la luna Sacias más de una vez De razón Tú! Ciencias Y siquiera Lo querías Tú! Ciencias Tu! Alguien trajo tu camino dentro de la selva Todo veloce y nada cambió Alguien trajo tu frente con la boca Apenas y toda noche de tu congayes en tu cuarto Alguien trajo tu frente con la boca 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 Alguien trajo tu frente con la boca